La historia no es mía Artículo 57. Nuestro hermanito. Punto de vista Izuku. Siempre recordaré el día en que nació mi hermano pequeño. Era tan pequeño, tan frágil, y tan kawaii. En ese momento un instinto sobreprotector se había extendido por mi pequeño cuerpo de apenas 4 años, prometiéndole desde el fondo de mi corazón que lo protegería. Ese día me convertí en hermano mayor, y en el niño más feliz del mundo. Aunque unos meses más tarde me diagnosticaron sin Kirk y mis sueños de convertirme en un héroe se vieron ligeramente obstaculizados, mi hermano pequeño permaneció a mi lado, apoyándome en todo momento y haciendo que los años venideros fueran realmente increíbles. Luego, por circunstancias que aún no entiendo, posiblemente por una serie de extrañas coincidencias o quizás por obra del destino. El símbolo de la paz, Olmig, me confió su don y con ello una gran responsabilidad. Sin embargo, One for All no es nada fácil de controlar, lo aprendí de la manera más difícil, cuando Olmig intentó entrenarme, lo que rápidamente se convirtió en un viaje nocturno a la residencia de Recovery Girl. Esa experiencia me enseñó que tengo que entrenar aún más duro y superar mis límites si realmente quiero cumplir mi sueño y cumplir la promesa que le hice a mi hermano pequeño. Desafortunadamente, ahora mi voluntad y determinación han sido puestas a prueba por un villano peligroso y retorcido llamado Niño Emperador. Un villano de rango S capaz de sacudir los cimientos de la sociedad y poner Japón patas arriba. Un villano que actualmente tiene como rehén a mi hermano pequeño. Entonces, sin dudarlo, comencé a correr con todas mis fuerzas en dirección al Niño Emperador a pesar de las probabilidades. —¡Devuélveme a mi hermano pequeño! —exclamo con firmeza, ignorando por completo a Kak Chan y Lemillon corriendo a mi lado, mientras numerosos pensamientos pasan por mi mente, cada uno de ellos destacando más que el anterior. Incluso si todo parece ir mal. Incluso cuando el miedo me invade por completo. Incluso si me rompo cada uno de mis huesos. Me detengo abruptamente y sostengo mi brazo derecho con fuerza mientras las finas líneas de energía producidas por mi don comienzan a extenderse erráticamente por todo mi cuerpo. Debo concentrarme. No puedo fallar. Incluso si termino muriendo. Esto provoca que la atención de los presentes se centre en mí, mientras redirijo toda esta energía hacia mi mano derecha, concentrándola en la punta de uno de mis dedos flexionados y apuntando rápidamente en dirección al Niño Emperador. Protegeré a mi hermano pequeño. Cueste lo que cueste. Aplastar. Punto de vista Bakugou. Mi objetivo siempre ha sido convertirme en el héroe número uno, ser el más fuerte de todos los héroes y ser admirado por todos los extras que están bajo mis pies. En este mundo, solo los más fuertes triunfan y los débiles están destinados al fracaso y a una vida miserable. Ese es el maldito orden natural de las cosas. Perfectamente equilibrado, como debería ser todo. Pero por alguna razón, cuando al nerd lo diagnosticaron como ardo peculiar y rápidamente lo descartaron como un completo fracaso sin posibilidades de convertirse en un héroe, no pude alejarme de él. Aunque un perdedor como él no era digno de estar a mi lado. Aunque era un cobarde sin peculiaridades. Tuve que fingir mi amistad con él. Todo esto porque ambos teníamos algo en común, algo que nos mantuvo unidos a pesar de nuestras diferencias. Algo tan importante como mi sueño de convertirme en el héroe más fuerte de todos. Aunque eso es algo que nunca admitiría en voz alta hoy en día debido a mi orgullo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa falsa amistad con el nerd se hizo realidad, y con mucho gusto me adapté a esta realidad sin siquiera darme cuenta. Supongo que cierto mocoso tuvo algo que ver con eso. Hace muchos años. En unas semanas cumpliré 5 años y seré un niño grande, por eso, he decidido de antemano cuál será mi regalo de cumpleaños y mis padres no tendrán más remedio que darme lo que quiero. El mejor regalo de cumpleaños del mundo. No puedo esperar. Una sonrisa se dibuja en mi rostro al pensar en mi futuro regalo de cumpleaños, mientras uso una piedra para fijar un trozo de madera en su lugar, evitando así que todo este lugar se derrumbe, otra vez. Resulta que estoy construyendo un fuerte en medio de un bosque gigantesco y peligroso. Aunque actualmente el fuerte se está construyendo con algunas ramas y piedras, estoy seguro de que en el futuro será gigantesco con capacidad para 3 personas. Incluso desde aquí puedo ver a la vieja bruja sentada en el banco del parque, leyendo su aburrida revista sobre las mascotas salvajes en el hogar. No quiero una maldita mascota. En ese momento, una voz interrumpe mis pensamientos, una voz que conozco muy bien. ¿Te cuesta aquí? No, no puedo seguir llamándolo así, tengo que fingir ser amable con él. De lo contrario, lo arruinaré todo. Señor comandante Kachan. ¿Estás aquí? El nerd exclama felizmente, pasando por encima de los arbustos defensivos que rodean nuestro fuerte antes de notarme y correr justo frente a mí. Lord comandante Kachan. He completado mi misión. Exclama, realizando un saludo militar mal ejecutado antes de meter la mano en el bolsillo. Le di los chocolates a nuestro objetivo con éxito, mamá me descubrió pero no hizo nada para detenerme, incluso tomó una foto. Dice rápidamente, sacando lentamente una foto de su bolsillo como si fuera una especie de tesoro antes de entregármela. Ten cuidado con la foto, ¿vale? Es súper importante. Murmura nerviosamente. Eso ya lo sé. Gruño rápidamente, centrando completamente mi atención en la fotografía en mis manos, mientras un sentimiento de felicidad se extiende rápidamente por todo mi cuerpo, causando que una sonrisa de oreja a oreja se extienda por mi rostro. Supongo que valió la pena gastar mi mesada en esos chocolates caros. Maldición. Yo también quiero un hermanito. Más tarde ese día y después regresé a casa. Quiero un hermanito. Exclamo con gran entusiasmo, interrumpiendo mi aburrida cena familiar y provocando que mi padre escupe su bebida. ¿Qué dijiste, hijo? Pregunta, riendo nerviosamente. Para mi regalo de cumpleaños, he decidido que quiero un hermanito. Exclamo de nuevo, pero esta vez con un poco de irritación. ¿Estás sordo o qué? Lo siento, hijo, pero la fábrica de bebés ha cerrado indefinidamente. Él resopla, rascándose la nuca antes de mirar en dirección a la vieja bruja sentada al otro extremo de la mesa. En tus sueños, mocoso, ya basta con un cachorro salvaje e incorregible como tú. La vieja bruja responde, sacudiendo la cabeza en clara negación, mientras intenta ocultar su sonrisa sin éxito. No soy un jodido cachorro salvaje. G.R.R.R. Gruño audiblemente, saltando sobre la mesa y provocando que pequeñas e inofensivas chispas comiencen a generarse en mis manos. Y precisamente por eso cerró la fábrica de bebés. G.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R de la mesa y tomar asiento nuevamente, cruzando los brazos ahora con mi ropa ligeramente empapada. ¿Ya te has calmado? Pregunta la vieja bruja en un tono más suave, preocupándose por mí, pero aún sosteniendo amenazadoramente el maldito chorro de agua. Ante esto, aprieto los dientes con frustración y miro hacia otro lado. No es justo. Susurro, apretando los puños, mientras una sensación de impotencia se extiende por todo mi cuerpo. Yo también quiero que me llame no ni echan y disfrutar de esa felicidad que el nerd comparte con su hermano pequeño, Sniff. También quiero sentirme especial. Susurro sin darme cuenta de mis palabras, lo que hace que mis padres compartan una extraña sonrisa entre ellos. Mi cara rápidamente se pone roja de vergüenza. ¿Sabes qué? Al diablo con todo. Ser hijo único es jodidamente frustrante. Exclamo, comenzando a correr hacia mi habitación, mientras mis lágrimas amenazan con derramarse. Si ustedes no me dan un hermanito, entonces conseguiré uno yo mismo. Exclamé enojado, cerrando la puerta de mi habitación con un fuerte golpe. ¿Por qué Isamu no puede ser simplemente mi hermano pequeño en lugar del hermano pequeño del estúpido nerd? Soy mejor que él. Tengo una peculiaridad poderosa. Seré el próximo héroe número uno. Es tan injusto. Ahora solo tengo una opción. Haré todo lo posible para que Isamu me llame Oni-chan. Aunque tenga que aguantar la compañía del nerd. Entonces me convertiré en un hermano mayor mucho mejor que él y les mostraré a todos que soy el mejor. No puedo permitir que nadie se entere de mi plan maestro, nunca. Sin embargo, este plan no es barato, así que necesitaré chocolates y galletas, muchas galletas. Luego pasaron los años y sucedieron muchas cosas. No fue muy difícil lograr que Isamu me reconociera, sin embargo, el pequeño demonio me llamó vaca tilde Oni-chan y no importó cuántas veces lo amenacé con volarlo. Estoy bastante seguro de que lo está haciendo a propósito. Así que terminé aceptando el maldito apodo aún que me ofendió mucho. Sin embargo, si alguien más que el mocoso se atreviera a llamarme así, no habría piedad para esa desafortunada alma. Con el tiempo también me di cuenta de que el mocoso esconde muchos secretos y es más inteligente de lo que aparenta. Resulta que poco después de que se matriculó en mi escuela varios profesores fueron despedidos, y convenientemente esos profesores habían menospreciado o ignorado al nerd. Incluso el director de nuestra escuela se pone tenso cada vez que el mocoso está cerca. Eso no es jodidamente normal. Y estoy seguro que el nerd lo sabe. Es por eso que trabaja duro todos los días, obteniendo buenas calificaciones en la escuela, haciendo su aburrido análisis de héroe y entrenando arduamente su cuerpo, aún aferrándose a su estúpido sueño de convertirse en un héroe. Pero no importa lo duro que entrene. No importa cuánto lo intente. Nunca podrá convertirse en un héroe, y mucho menos podrá mantener a salvo a su hermano pequeño, esa responsabilidad ahora está en mis manos. Tiempo después y de vuelta al presente, me daría cuenta de lo jodidamente equivocada que estaba. Aplastar. El nerd exclamó a todo pulmón, desatando una poderosa y destructiva corriente de aire a través de su maldito dedo en dirección al niño emperador. Pero qué diablos está pasando. Se supone que el maldito nerd no tiene peculiaridades. En ese momento, el niño emperador extendió con indiferencia una mano hacia adelante, haciendo que sus alas mecánicas se extendieran hacia adelante, formando así una maldita barrera de metal frente a él antes del poderoso impacto. Sí. Juguemos a héroe y virano. Exclamó alegremente acompañado de una risa irritante, siendo empujado ligeramente hacia atrás producto de la poderosa corriente de aire que impactó contra sus alas mecánicas. Ustedes no se involucren. Exclama el chico intangible, corriendo varios metros delante de mí en dirección al niño emperador antes de respirar profundamente y hundirse en el pavimento debajo de él, desapareciendo sin dejar rastro. Mi mente trabaja a toda velocidad para no desmoronarse, tratando desesperadamente de comprender todo lo que sucede a mi alrededor antes de que otro grito del nerd llegue a mis oídos. Un grito cargado de numerosas emociones, miedo, ira, dolor, y sobre todo determinación, una determinación de proteger algo muy importante. Yo, protegeré a mi hermano pequeño. Exclamó seguido de otra poderosa ráfaga de aire disparada desde sus dedos, causando que el niño emperador se deslizara un poco hacia atrás con su visibilidad parcialmente afectada. Miro brevemente la figura del nerd en la distancia, respira pesadamente con los ojos muy abiertos mientras agarra con fuerza su temblorosa mano derecha apuntando en dirección al niño emperador. Dos de sus malditos dedos están visiblemente morados, posiblemente fracturados debido a su extraño y destructivo poder. Un poder que me ha ocultado todo este tiempo, pero ¿por qué? Esto es tan frustrante y confuso. Maldición. Al diablo con eso. El nerd responderá todas mis preguntas de una forma u otra después de que le patee el trasero a este maldito villano. Por lo tanto, aprieto los dientes y sigo corriendo hacia el niño emperador, rodeándolo y acercándome rápidamente a su lado derecho, aprovechando el punto ciego generado por las poderosas ráfagas de aire, que afectan mucho su visibilidad. Sé exactamente lo que está en juego. Detrás del niño emperador y suspendido en el aire por un tentáculo robótico, está Isamu completamente inmovilizado e indefenso. Verlo en esa situación hace que toda mi sangre hierva de ira, mientras varios recuerdos fugaces invaden mi mente. Gracias por los chocolates, Bakaon y Ichan. Isamu Kun también es tu responsabilidad. Lo sabías, ¿verdad? Kakchan. Este fuerte es genial. Ja ja ja. Somos como los tres mosqueteros. Qué divertido. Gracias por este fantástico regalo de cumpleaños, hermanos mayores. Me temo, Kakchan, me temo que no soy lo suficientemente fuerte para proteger a Isamu, así que por favor ayúdame a protegerlo. Estúpido nerd, como si fuera a dejar que le pasara algo al mocoso. Porque yo, también protegeré a nuestro hermano pequeño. Luego, un par de explosiones generadas desde las plantas de mis pies me permitieron elevarme en el aire a sólo unos metros del niño emperador. Todo esto mientras una fuerte determinación y ira se extendían por todo mi cuerpo, apuntando ambas manos en dirección al niño emperador antes de que mis manos comenzaran a brillar intensamente, listas para desatar mi ira. A pesar de esto, la atención del niño emperador permanece centrada en el nerd en la distancia, menospreciándome por completo y descartándome como una amenaza para él. Un gran error para él. Esta es mi oportunidad. La oportunidad de mostrarle al mundo lo fuerte que soy. El comienzo de la historia del futuro héroe número uno. Véala. Mi grito de batalla fue interrumpido cuando un pequeño guante de boxeo se estrelló contra mi estómago, forzando el aire de mis pulmones y estrellándome contra el suelo con un fuerte golpe, sin siquiera darme la oportunidad de desatar mi ataque. Cachan. El grito preocupado del nerd llega a mis oídos, haciéndome sentir impotente y débil, mientras estoy tirado en el suelo miserablemente, mirando el cielo nocturno de la ciudad con los ojos muy abiertos en completo shock tratando de recuperar el aliento. ¿Qué demonios acaba de pasar? Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar, maldita sea. Maldición. Maldición. Esto no puede estar pasando. Mi visión comienza lentamente a oscurecerse a medida que la desesperación, el miedo y la impotencia se extienden por todo mi cuerpo dolorido. No debo rendirme. Se supone que debo ser el próximo héroe número uno y superar a Olmigat. Se supone que debo proteger a Isamu. Y sin embargo, un solo golpe fue suficiente para ponerme en esta situación. No importa cuánto lo intente, mi cuerpo se niega a moverse, mientras lucho por mantenerme consciente, escucho pequeños pasos a mi alrededor junto con una risita molesta antes de que el niño emperador colocara su maldito pie sobre mi pecho demostrando su superioridad. Nunca en mi vida me había sentido tan humillado. Entonces las siguientes palabras del niño emperador destruyeron por completo mi visión del mundo. Unas palabras que nunca olvidaré, porque era una verdad que me negaba a aceptar hasta ahora. Eres débil. Y con esas palabras devastadoras, la oscuridad me consumió por completo. Ahora me doy cuenta que nunca fui fuerte. El que era realmente fuerte eras tú. Izuku. Capítulo 58. Es la hora de té. Pofisamu. Hoy numerosos ceroes profesionales intentaron detenerme e incluso un par de ellos intentaron asesinarme, pero al final, todos terminaron bajo mis pequeños pies. Tarareo felizmente, observando al Bakugo inconsciente bajo mi pie, mientras mi guante de boxeo regresa lentamente a mi mochila y mis alas mecánicas se asientan detrás de mí nuevamente. Lamento reventar tu burbuja, pequeño Bakugo, pero es necesario para mis malvados planes. Esta humillante derrota le enseñará una valiosa lección, que le permitirá eventualmente volverse más fuerte y convertirse en un oponente digno para mí. Aunque debo admitir que sentí cierta satisfacción al ver la expresión de Bakugo, al darme cuenta de la dura realidad, una realidad en la que él es solo un pequeño pez en un gran estanque lleno de tiburones hambrientos. Ante esto, una sonrisa depredadora se extiende detrás de mi máscara de gas, dirigiendo mi mirada en dirección a la persona más imprudente de todo este patio de recreo. A lo lejos y apuntándome con su mano temblorosa con dos dedos visiblemente fracturados, está mi hermano mayor, Izuku, apretando los dientes y mirándome con dagas en los ojos. Mi futura némesis. Sin duda, el futuro será muy divertido. Sin embargo, el control que Izuku tiene actualmente sobre el One for All sigue siendo muy pobre, sin mencionar el desastre de su maestro, Olmig simplemente no está calificado para enseñar. Aún así, Izuku logró usar creativamente su peculiaridad sin fracturarse los brazos, decidiendo fracturarse los dedos. Eso fue genial e imprudente. Por lo tanto, necesito inculcarle a mi hermano algún instinto de conservación. De lo contrario, me convertiré en hijo único antes de llegar a la escuela secundaria. Pequeños aspirantes a héroes, ¿realmente pensaste que podrías detenerme a pesar de que muchos héroes profesionales con muchos años de experiencia no lo hicieron? Preguntó burlonamente, sosteniendo amenazadoramente un desintegrador en mis manos. ¿Qué pensamiento tan inocente y cliché? Exclamé alegremente, apuntando rápidamente con mi desintegrador al inconsciente Bakugo bajo mi pie antes de apretar el gatillo sin dudarlo. Inmediatamente después, una corriente amarilla golpea el pecho de Bakugo, provocando pequeños espasmos en su cuerpo inconsciente y asegurando así que permanezca inconsciente. Después de todo, sería muy problemático si Bakugo se despertara abruptamente y obtuviera un power up. He visto suficientes animes y películas para ser consciente de ello. Este no es un anime shonen genérico. Los flashbacks y el poder de la amistad no funcionarán en mi contra. Exclamo, hinchando mi pecho con orgullo, mientras una sonrisa atorcida se extiende detrás de mi máscara de gas. He cumplido mi propósito de demostrar la clara diferencia de poder entre ellos y yo. Por lo tanto, terminaré con esto rápidamente antes de que Izuku termine lastimándose gravemente, es hora de que mi imprudente hermano mayor tome una siesta. Porque el protagonista de esta increíble y caótica historia. Ahora soy yo. Exclamé a todo pulmón con alegría, apuntando rápidamente mi desintegrador paralizante en dirección a Izuku antes de apretar el gatillo. Sin embargo, como algo sacado de una película de acción, una patada emerge del suelo rápidamente y golpea mi desintegrador con fuerza, causando que el disparo aturdidor dirigido a Izuku falle por unos centímetros antes de que mi arma salga volando de mis manos. La envidión había surgido repentinamente del suelo a pocos centímetros de mí. Al instante, mi guante de boxeo se desplegó de mi mochila a toda velocidad y pasó sin causar daño a través del pecho del emigrón debido a la activación de su peculiaridad e intangibilidad. Por esta razón, no quería acercarme demasiado a él. A esta corta distancia, la diferencia de tamaño entre nosotros es evidente, por lo que crucé mis brazos protectoramente sobre mi cabeza por mero instinto, activándose y formando un pequeño pero resistente escudo hexagonal transparente, mientras un poderoso puño se dirigía hacia mí. Fuerza. Le millón exclama a todo pulmón con una mirada decidida en su rostro antes de que su puño intangible pase sin causar daño a través de mi escudo hexagonal y me golpeé con fuerza, tratando desesperadamente de noquearme rápidamente. El poderoso puño de le millón se estrelló contra mi atrevida gorra escolar amarilla, que forma parte de mi increíble atuendo de supervillano. A primera vista, se trata de una gorra escolar que suelen utilizar los niños de primaria, pero evidentemente, esta no es una gorra escolar cualquiera. Una de sus funciones es jugar con la psicología de mis desafortunados oponentes, provocando que tengan un conflicto moral al intentar luchar contra un niño pequeño. Otra de sus funciones es evidentemente la de proteger mi cabeza y por eso este gorro escolar está fabricado con una aleación especial de gran resistencia. Aunque gran parte del impacto fue amortiguado por mi gorra escolar, el poderoso impacto aún así me hizo volar abruptamente hacia atrás con un fuerte dolor de cabeza. Todo esto mientras perdía mi gorro escolar, que salió volando en otra dirección con algunos daños menores antes de que su programación provocara que pequeñas extensiones robóticas emergieran rápidamente de él. Tu peculiaridad es asombrosa. Ja ja ja. Exclamé alegremente con cierto grado de admiración antes de estrellarme contra el suelo a gran velocidad en la distancia, haciéndome rodar incontrolablemente por el suelo hasta que mis alas mecánicas reaccionaron y se clavaron en el suelo, deteniéndose instantáneamente. Vaya, eso dolió un poco. Murmuro recuperando el aliento, ignorando un par de moretones nuevos en mi pequeño cuerpo junto con un dolor de cabeza persistente. Desde mi cómoda posición tumbado en el suelo, puedo ver el espectacular símbolo de Hidra adornando el cielo de la ciudad, provocando que una pequeña sonrisa malvada se expanda detrás de mi máscara antigas antes de levantarme nuevamente. Necesitarás algo más fuerte que un puñetazo para intentar detenerme héroe. Tarareo con orgullo, apuntándome con el pulgar. En la distancia, Izuku agarra con fuerza su brazo tembloroso, apuntándome con el dedo amenazadoramente y entrecerrando los ojos en mi dirección, midiéndome con cuidado antes de cerrar abruptamente los ojos y sacudir la cabeza. Mientras tanto, Leninion aprieta los dientes con frustración y se masajea los nudillos de su mano derecha. Les dije que no se involucraran. Leninion murmura con una expresión conflictiva en su rostro, rápidamente centrando su atención en los dedos fracturados de Izuku antes de mirar a un kakchan inconsciente en el suelo a centímetros de él. Mi hermano pequeño está en peligro. No podemos quedarnos sentados sin hacer nada. Izuku exclama temblorosamente antes de apretar los dientes y hacer una mueca de dolor. Es prácticamente su culpa, usar el poder de la amistad y el amor para enfrentarme a mí es un error. Un error que aprovecho para darles una lección. Bajaca. Mientras todo esto sucedía, mi gorro escolar se movía rápidamente por el suelo esquivando cualquier obstáculo gracias a la ayuda de sus extensiones robóticas hasta que finalmente se detuvo a mis pies como un cachorro obediente. Buen sombrero. Digo sonriendo descaradamente, viendo como las extensiones robóticas se desactivan y se retraen antes de recoger mi confiable gorra escolar del suelo y volver a ponérmela. Si Leninion me hubiera golpeado directamente en la cabeza en lugar de mi gorra de la escuela, sin duda me habría noqueado. Así que ahora dudo mucho que vuelva a cometer el mismo error. Enfrentarme cara a cara contra Leninion en este momento sería imprudente por mi parte, sin mencionar el valioso tiempo que perdería en el proceso, afortunadamente, tengo un as bajo la manga. Un as bajo la manga que lleva un tiempo observando atentamente a Izuku y sus compañeros desde la oscuridad de los callejones, dispuesto a intervenir en cualquier momento a mi señal. Y considero que este es el momento perfecto para ello. No puedo dejar que la copia barata de Hércules se vuelva a acercar a mí, así que lo mantendré distraído con un peculiar compañero de juegos. Es la hora de té. Exclamo con gran entusiasmo, extendiendo mis brazos teatralmente a los lados, mientras numerosas campanas comienzan a sonar por toda la ciudad antes de que un par de tenedores de plástico de repente se hundan en el hombro derecho de Leninion. Pugnirio. Horas antes, en la agencia de héroes de Sirniviteye. Quiero ir, quiero ir por favor. Quiero ir con ustedes. Exclamé en tono lastimero, agitando mis brazos frenéticamente frente a mi mentor, Sirniviteye. Por enésima vez, Mirio, la respuesta es no. Nezu presentó argumentos válidos para rechazar la participación de los estudiantes héroes, sin mencionar que aún se desconoce el nivel de amenaza de Hydra. Sirniviteye responde con calma, ajustándose las gafas antes de ser interrumpido por una enérgica Bubblegale. Exactamente. ¿Qué clase de ejemplo seríamos si enviáramos estudiantes sin experiencia al campo de batalla? Eso sería inaceptable. Bubblegale exclama rápidamente, cruzándose de brazos frente a ella y sacudiendo fervientemente la cabeza. Las grandes ligas se encargarán de desmantelar a Hydra, así que no te preocupes, Mirio Kun. Dice hinchando su pecho con orgullo. Pero con mi peculiaridad, tal vez pueda infiltrarme en la base secreta de Hydra sin ser detectado. Puedo ser muy útil, prometo que no me meteré en problemas. Exclamo desesperadamente. No quiero quedarme atrás, quiero ser útil y demostrar mi valía. Salvaré a tantos como pueda. Mi decisión es irrevocable, te quedarás y apoyarás al departamento de policía de Musutafu junto con otros estudiantes héroes. Escucha bien, Mirio, en caso de que suceda lo peor, serás parte de la última línea de defensa. Dice seriamente, colocando su mano sobre mi hombro y haciendo que mis ojos se abran con sorpresa. Confío en ti. Dice mirándome fijamente a los ojos antes de que inconscientemente asiento. Inmediatamente después, se da vuelta y comienza a alejarse de mí. Eso sonó muy turbio y dramático. Bublegel se ríe levemente y se cubre los brazos y las piernas con repelente de insectos. No hay nada de que preocuparse, será como un día de campo, además estoy emocionado de explorar el bosque y derrotar a esos malvados villanos. Dice enérgicamente con una sonrisa de tiburón. Después de todo, mirió Tildekun, con Nafu, David y el disirnuteye de nuestro lado, nada puede salir mal. Exclama con gran entusiasmo, levantando su pulgar en mi dirección con una sonrisa radiante. Esas palabras provocaron que una extraña sensación de hundimiento se extendiera por mi cuerpo, mientras que a lo lejos podía ver a mi huteye estremecerse ligeramente. Poco después, veo que si un huteye, Bublegel y muchos de los otros héroes que componen la agencia se van. La última línea de defensa. Susurro contemplativamente, mirando mis manos antes de apretar los puños con fuerza. De vuelta al presente. Si hubiera sabido lo que sucedería, nunca les habría permitido partir hacia ese destino incierto. El niño emperador es sin lugar a dudas, la encarnación del caos. El sonido de numerosas campanas resuena por todas partes, mientras una pequeña mancha cálida y húmeda mancha mi traje de héroe justo en mi hombro derecho, de donde ahora sobresalen dos tenedores de plástico. Este ataque repentino me tomó por sorpresa por lo que no pude activar mi don a tiempo. Le millón. Estás bien. Izuku exclama con preocupación en su voz, corriendo hacia mí antes de que un pequeño cuchillo usado principalmente para untar mantequilla de repente se estrelle contra el suelo justo frente a él, deteniendo su progreso. Como héroe, no puedo permitir que los civiles se involucren en este tipo de situación peligrosa y actualmente estoy fracasando estrepitosamente en ello. Incluso le fallé a Tamaki. Sin embargo, yo le prometí al pequeño Isamu que lo protegería y no romperé esa promesa. Los salvaré a todos. Estoy bien, no planeo rendirme sin rescatar a tu hermano pequeño primero, así que quédate atrás, Izuku. Respondo seriamente, retrocediendo un par de pasos en alerta máxima, mientras mi mirada escanea rápidamente los alrededores en busca del origen de estos ataques, sin éxito. Sea lo que sea, obviamente está relacionado con el niño emperador. Ante esto, llevo mi mano a mi hombro derecho, y con un movimiento rápido y decidido, retiro ambas horquillas que estaban incrustadas en mi hombro. Basta de juegos. Geruño, entrecerrando los ojos en dirección al niño emperador antes de aplastar con fuerza a ambos tenedores de plástico ligeramente manchados de sangre con mi mano. Soy la última línea de defensa, no permitiré que siga desatando el caos. Con mi próximo ataque, definitivamente lo noquearé y pondré fin a su reinado de terror. No me mires así tilde solo soy un niño incomprendido. El niño emperador tararea descaradamente a lo lejos, balanceándose inocentemente sobre sí mismo antes de comenzar a tararear una extraña canción, una canción que escuché minutos antes como preludio al caos. El puente de Londres se está cayendo. Cayendo, cayendo. El niño emperador tararea felizmente, mientras el sonido de las campanas se hace más fuerte, haciéndome estremecer. El puente de Londres se está cayendo. Tararea lentamente, apuntando lentamente con su dedo hacia un callejón oscuro en la distancia, no muy lejos de mí, antes de que el repique de las campanas se detenga abruptamente. Mi respiración se acelera y la anticipación crece dentro de mí mientras entrecierro los ojos hacia el callejón oscuro, preparándome para lo que sea que este pequeño monstruo pueda desatar. Mi bella dama. Mis ojos se abren con sorpresa cuando escucho una voz siniestra proveniente de la oscuridad del callejón antes de que de repente un extraño paraguas emergiera de la oscuridad y volara hacia mí a gran velocidad. ¿Otro villano? No tengo tiempo que perder. Con mi peculiaridad, cualquier ataque pasará a través de mí sin causar daño, dándome la oportunidad de contraatacar y poner fin a esta pesadilla de una vez por todas, poder. Sin embargo, por alguna extraña razón, mi don no se activó. Como consecuencia, el extraño paraguas se abrió justo frente a mí antes del impacto, causando que una extraña fuerza elástica chocara contra mí y me enviara volando a gran velocidad hacia un edificio en la distancia. Enfocar. Respira y concéntrate. Aunque todavía estaba en shock, respiré brevemente y con mucha dificultad logré activar mi don durante unos segundos, permitiéndome pasar a través del edificio sin lastimarme antes de finalmente estrellarme contra el suelo con fuerza. Mi respiración es errática y me duele todo el cuerpo, aterricé en un callejón extraño a unas calles de Izuku y Niño Emperador, por lo cual debo regresar lo más rápido posible. Ante esto, aprieto los puños con determinación y lentamente me levanto balanceándome un poco de un lado a otro. El inconfundible sonido de pasos acercándose llega a mis oídos desde el final del callejón antes de que una figura comience a hacerse visible a través de la oscuridad, sin duda, este es un miembro peligroso de Idra. Si quieres acercarte a Bob-chan, primero tendrás que derrotarme, pequeño héroe. Proclama con un elegante acento inglés, vistiendo un atuendo extravagante junto con una extraña máscara que cubre su rostro antes de ser iluminado teatralmente por un foco suspendido en el aire. Entonces la voz de una niña resonó por el callejón, mientras una pequeña figura saltaba entre los tejados cercanos sosteniendo una cámara de vídeo. Justicia contra el mal. Mal versus justicia. Con Lenidión representando a los héroes y gente de criminal representando a Idra. Una batalla de voluntades está a punto de comenzar. Pero primero, suscríbete a nuestro canal en Emperortube. ¿Qué demonios está pasando aquí? Capítulo 59. Un mundo injusto y el villano Tuber. Bob tercera persona. Hace meses. Dentro de un apartamento clásico, Tarjuro Tobita, también conocido como Gently Criminal, toma un sorbo de té y observa atentamente a su leal secuaz. Rodeada de numerosas pantallas y escribiendo rápidamente en una computadora se encuentra Manami Aiba, también conocida como La Brava. ¿Crees que esto es realmente una buena idea, La Brava? Gently Criminal pregunta con incertidumbre. El vídeo de nuestro último atraco apenas tuvo una docena de visitas antes de que la policía lo eliminara y nuestra cuenta en esa plataforma de vídeo fuera prohibida permanentemente, otra vez. Él resopla con una pequeña sonrisa triste, pensando en las pocas vistas que han tenido sus vídeos en las últimas semanas antes de tomar otro sorbo de té. Esas tontas plataformas de vídeo convencionales no entienden tu arte. La Brava exclama apasionadamente. Pero no te preocupes, recientemente una nueva plataforma de vídeos ha estado causando revuelo en las redes, y ahora mismo estoy terminando de registrar nuestro nuevo canal en ella. Ella dice con una sonrisa decidida, levantando su mano derecha en el aire antes de moverla en dirección a su teclado con gracia y épicamente presionando el click, terminando así el registro de su nuevo canal. Nos espera un nuevo comienzo. Canal creado exitosamente. Bienvenido a Emperortube. Puff Hengle criminal. Vídeo subido exitosamente. Eso ciertamente fue rápido. Murmuro, mirando este sitio web con interés a través de las muchas pantallas que me rodean antes de sentarme junto a la Brava, quien acaba de publicar mi último atraco en esta nueva plataforma de vídeo. Lo ha hecho bien, mi señora. Le agradezco con una sonrisa reconfortante y elegante. Desde que se convirtió en mi fiel compañera en mi carrera criminal, ha hecho todo lo posible para ayudarme a cumplir mi sueño. Incluso cuando nuestros vídeos no tienen el éxito que esperaba, ella permanece a mi lado, y eso lo agradezco mucho. Gentil, no tienes que agradecerme, soy yo quien debería agradecerte. Susurra, centrando su mirada en la computadora frente a ella con un ligero sonrojo en sus mejillas. Fuiste la primera persona que... es todo lo que dice antes de ser interrumpida por una notificación emergente en la computadora. Tu vídeo ha recibido un comentario privado de un administrador. Qué extraño, es la primera vez que alguien comenta nuestro vídeo tan rápido, y mucho menos un administrador. La Brava murmura nerviosa. Quizás rompimos alguna regla. No, eso no puede ser posible, me aseguré de leer las reglas de esta página en detalle. Ella murmura con anticipación antes de que coloque mi mano sobre la suya y guíe lentamente el puntero del mouse hacia la misteriosa notificación en la pantalla. Veamos a dónde nos lleva esto, podría ser interesante. Tarareo con interés, haciendo clic en la notificación, permitiendo así que el contenido del mensaje se muestre frente a nosotros. Felicidades. Me llamó la atención tu vídeo. Tarjuro Tobita y Manami Aiba, si ustedes dos son tan buenos en esto, el mundo debe ser un lugar difícil para vivir, ¿verdad? ¿Qué? Pregunto estupefacto con los ojos bien abiertos por la sorpresa. Esta persona de alguna manera conoce nuestras identidades, pero eso no es importante en relación con la pregunta. ¿Qué piensas de tu mundo? ¿Es aburrido? ¿Es injusto? Estas preguntas extrañas y repentinas hacen que la brava apriete los puños y agache la cabeza, posiblemente recordando algunos fragmentos de su pasado, mientras yo también me hago la misma pregunta, ¿qué pienso del mundo? Por tratar de perseguir mi sueño, mi familia y amigos me dieron la espalda, por tratar de hacer lo correcto fui marginado por la sociedad, lo intenté, lo intenté de verdad, y aún así fracasé. Las reglas de este mundo solo favorecen a unos pocos, mientras que el resto solo puede observar impotente cómo pasa el tiempo, el mundo es simplemente, injusto. La brava y yo susurramos inconscientemente al unísono antes de mirar la última parte del mensaje. Si existiera una manera de cambiar las reglas del mundo como si fuera un videojuego, donde las reglas y el objetivo fueran claros, ¿qué pensarías de eso? Ahora tengo una idea clara de con quién estamos tratando, así que no puedo evitar reírme un poco y escribir una respuesta breve pero elegante. En ese caso, señorito, es mundo que usted describe sería maravilloso y digno de un cuento de hadas. Murmuro condescendientemente, sacudiendo levemente la cabeza antes de enviar mi respuesta. Sin embargo, justo en ese momento, la pantalla frente a mí parparea abruptamente antes de que una extraña interferencia comience a extenderse por todas las pantallas a nuestro alrededor. Yo también lo creo. La voz distorsionada de un niño exclama con gran entusiasmo desde el ordenador que tenemos delante, donde ahora el temible símbolo de la hidra adorna la pantalla. La brava y yo rápidamente nos levantamos de nuestros asientos en alerta máxima, completamente confundidos y atónitos, mientras la intriga y la anticipación crecen cada vez más en mí. ¿Gendil, qué está pasando? Pregunta la brava nerviosamente, sosteniendo mi mano con fuerza, mientras una masa violeta se extiende rápidamente a nuestro alrededor. Permitiré que ambos renazcan bajo el ala de hidra, entonces cambiaremos las reglas y forjaremos un mundo maravilloso. La voz infantil distorsionada se escucha a través de todas las computadoras, mientras una luz blanca cegadora nos cubría por completo. Así que sin dudarlo y sin nada que perder, la brava y yo avanzamos hacia lo desconocido tomados de la mano. Bienvenido a hidra. Así comenzó nuestra extraña pero fascinante aventura de cambiar las reglas que gobiernan el mundo y registrar nuestros nombres en los libros de historia. Todo esto por el capricho de un niño, un niño genio con una gran imaginación capaz de hacer cualquier cosa, un niño al que eventualmente llamaría, Bob-chan. Tiempo después. Desde ese día han sucedido muchas cosas interesantes y ahora administro una de las muchas propiedades de hidra, un importante puesto de avanzada en medio de la ciudad de Musuta fue escondido bajo una elegante fachada. El pequeño Bob-chan ciertamente pensó en todo y eso precisamente lo hace extremadamente peligroso. Sin embargo, yo mismo arriesgaría mi vida por él sin dudarlo, porque él es la única persona que realmente puede cambiar este mundo injusto, o convertirlo en cenizas. El sonido de una pequeña campana llega a mis oídos, interrumpiendo mis pensamientos y advirtiéndome de la llegada de un par de héroes al puesto avanzado de hidra administrado por mí. Esto hace que los pocos agentes de hidra que hay por todo el lugar se preparen para cualquier cosa, por lo tanto me pongo a trabajar y avanzo con determinación hacia los recién llegados. Un par de héroes no deberían ser un problema, me ocuparé de ellos rápidamente, después de todo, el pequeño Bob-chan confía en mí y no planeo decepcionarlo. Bienvenidos a Anteiku, la mejor cafetería de la ciudad. Pronuncio amablemente, haciendo una leve reverencia, mientras uso mi elegante uniforme de trabajo. Mi uniforme consiste en una camisa blanca de manga larga con un chaleco oscuro sin mangas junto con una bufanda alrededor de mi cuello y también uso un delantal oscuro y pantalones negros. Con este conjunto de ropa estoy prácticamente irreconocible por lo que puedo pasar desapercibido frente a los héroes y la policía. Detrás de mí, tres agentes de hidra permanecen obedientes a mis órdenes, con las manos a la espalda, haciéndose pasar por trabajadores de esta cafetería. Una mesa para dos personas. Ordeno con mi voz autoritaria pero gentil seguida de un ligero y sofisticado aplauso. Sí, señor. Los tres camareros detrás de mí exclaman al unísono con determinación antes de comenzar a cumplir diligentemente sus órdenes. Hoy tenemos un descuento especial para héroes profesionales en nuestra selección de T. ¿Puedo tomar sus pedidos, caballeros? Pregunto con una leve sonrisa extendiéndose por mi rostro. Te dije que este lugar era genial. Uno de los héroes le susurra con entusiasmo a su compañero con un codazo antes de dirigirse a la mesa preparada para ellos. Sin que ellos lo sepan, están siendo vigilados por las cámaras y micrófonos que se encuentran escondidos por todo este establecimiento, como ocurre con cualquier héroe o policía que entra en Anteiku. Después de unas horas y después de haber satisfecho a todos nuestros invitados, vuelvo a mi clásico apartamento. Dentro encuentro a la brava frente a su laptop, monitoreando los resultados de los últimos vídeos que hemos subido a nuestro canal en EmperorTube, vídeos que resultaron ser un éxito. En ese momento, la brava se fija en mí y sonríe en mi dirección con estrellas en los ojos. Los consejos del niño emperador realmente funcionaron y ahora tenemos una gran cantidad de suscriptores. Esto es increíble, gentil. Exclama con entusiasmo antes de mirar la hora en un enorme y antiguo reloj de madera que adorna mi sala de estar. O casi lo olvido. Murmura con una pequeña sonrisa en su rostro antes de dirigirse rápidamente a la habitación de invitados. Ante esto, sacudo la cabeza divertido, ocultando una pequeña sonrisa antes de dirigirme al centro de la sala, donde un pedestal de vidrio alberga un valioso libro en su interior. Un libro que el pequeño Bob-chan me regaló cuando nos conocimos, incluso sus palabras llenas de connotaciones astutas y siniestras todavía resuenan en mi mente. Punto. Si realmente quieres cambiar este mundo retorcido e injusto, necesitarás algo en lo que creer, algo a lo que aferrarte para que tu determinación no flaquee. Y estoy seguro de que este libro sagrado te ayudará a encontrar esa respuesta. Punto. Me detengo frente al pedestal de vidrio y con cuidado saco el libro del interior, sosteniéndolo como si fuera un tesoro, mientras empiezo a tararear una melodía que aprendí leyendo este libro. El puente de Londres se está cayendo. Tarareo lentamente, observando el libro en mis manos con devoción, algún día, mi nombre también estará escrito en un libro de historia. Cayendo tilde cayendo. En ese momento, el enorme reloj de madera del salón marca la medianoche con el característico y cautivador repique de la campanilla. Esto hace que un compartimento secreto emerja del suelo, revelando un magnífico y elegante atuendo que Bob-chan replicó para mí según las especificaciones de este libro. El puente de Londres se está cayendo. De día soy un simple gerente de la cafetería Anteiku, de noche soy hendle criminal, un extravagante villano a las órdenes de Idna que sueña con registrar su nombre en los libros de historia y cambiar las reglas de este mundo injusto. Y lo haré, cueste lo que cueste, mi bella rama. Luego, con la determinación extendiéndose por todo mi cuerpo, vuelvo a colocar el libro en su pedestal de vidrio y rápidamente inició una secuencia elegante y épica de cambio de ropa con movimientos firmes y precisos. En un par de minutos, me acomodo mi elegante sombrero en la parte superior de mi cabeza, listo para enfrentar cualquier cosa que se me presente. ¿Está todo listo, la brava? Pregunto cortésmente, añadiendo un ligero acento inglés a mi tono. Al otro lado de la sala está la brava con su característico traje de villana mirándome con estrellas en los ojos y sosteniendo una cámara de vídeo tecnológicamente avanzada en sus manos. Estoy listo para caminar a tu lado y registrar tu nombre en la historia. Dice con determinación, adormando su rostro con una sonrisa radiante antes de apuntarme con la cámara y comenzar a grabar. Soy gentil, criminal gentil. El villano tuber. Todos bienvenidos a una aventura más. Semanas después y de vuelta al presente. Finalmente llegó el momento que tanto habíamos estado esperando, había comenzado el preludio del fin de una era injusta y con él nuestra determinación se puso a prueba. Joven héroe, permíteme disculparme por mi ataque repentino, no me gustan las soluciones violentas, por lo tanto, te agradecería mucho que te rindieras y me permitieras noquearte rápidamente, te prometo que no sentirás dolor. Digo cortésmente, manteniendo mi elegante acento inglés y haciendo una ligera reverencia a modo de disculpa. Debes estar bromeando. El joven héroe conocido como Lemillón Gruñe. Esta será mi única y última advertencia. Ríndete ahora mismo, villano. Los otros héroes y oficiales antidisturbios ya deben estar a punto de rodear toda esta zona. Exclama apretando los puños y preparándose nuevamente para el combate. No tengo tiempo que perder. Murmura entrecerrando los ojos hacia mí con determinación ardiendo en sus ojos. Oh, joven héroe, aprecio tu inmerecida oferta de misericordia. Sin embargo, desafortunadamente, no puedo aceptarla, admiro tu determinación y ahora no puedo evitar preguntarme, ¿de qué color serán tus ojos cuando tu determinación sucumba a mío? Tarareo con una sonrisa atorcida que se extiende por mi cara. Y sobre tus refuerzos, algo me dice que no llegarán a tiempo. Murmuro siniestramente. Las negociaciones han fracasado, tanto Lemillón como Hentle Criminal se niegan a dar marcha atrás. Ahora solo hay un resultado posible. La brava anuncia dramáticamente desde la seguridad de los tejados circundantes, registrando toda la situación para nuestro próximo vídeo viral. Luchar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo.